Todo lo bueno comienza con un paso. Por ello, el Ayuntamiento de Otompe Blanco, a través de la Dirección de Cultura y Artes, te invitan a formar parte del taller Terapia Ocupacional Bailando con las Neuronas. Ese taller impartido por el profesor Marco Rossetti dio inicio este jueves 15 de agosto y concluye el viernes 30 de este mismo mes. Se dará los días martes y jueves de 18 horas a 19.30 horas en el Centro Cultural Municipal Polideportivo. Las inscripciones siguen abiertas. Para hacerlo, puedes comunicarte al teléfono 983-113-8301. La cuota de recuperación es de tan solo 200 pesos. Generar espacios en pro de la salud y para el sano esparcimiento de las y los otonenses forma parte de las acciones de reconstrucción del tejido social que continúa promoviendo la presidenta municipal Jensuni Martínez Hernández, siguiendo las bases del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama. Gracias. 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 Gracias.